Venga, le tengo, le tengo Oye, tu estas tocando demasiados padrones sin saltar y me estas tocando los cojones, eh? ¡Que borborina quality borboridas made money vào sin saltar! Pero yo estengo dados de sin saltar que cojones Chicos, nuevos video de youtube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de� wrote To Super Sonic & perimeter Si no me equivoco, episodio 4 Estamos aqui con Torres Vamos, vamos Hoy vas a tener que tirar del carro porque estoy reventadísimo, vale? Pero bueno, no pasa nada Hemos estado viendo unos retos vuestros Hemos mantenido algunos de la ruedeta anterior Y aquí los tenéis Si lo queréis ver, los tenéis Paráis el vídeo Así que vamos a por la primera ruedilla Primera ruedilla Le doy, eh, Torres Que mierda Como suena, como suena, eh? Que rico Ojo Marcar solo saltando Bueno, marcar solo saltando desde nuestro campo A ver, especificamos un momento rápidamente Que es esto, o sea, es básicamente Que podemos marcar desde su campo O sea, en su campo, siempre y cuando hayamos saltado Previamente desde nuestro campo Vamos, un campo a campo de toda vida, pero sin busto infinito Básicamente, no? Fácil de entender, cuando lo veáis, lo vais a entender Vamos a darle, primera partida, Torres Recuerda, el reto A una partida de Champions, por cierto, eh? Cuidado, no sé Vale, a ver, si por ejemplo esto es un gol Esto es jodienda, vale? A ver, de donde coño he saltado? Porque yo soy del kickoff Hombre, ha saltado desde nuestro medio campo, no? Si, correcto, esto vale, veis? He saltado desde mi campo Esto vale, esto vale, he saltado desde mi campo, literalmente Ha saltado, ha saltado Ha saltado desde mi campo Pero, mas o menos ya habéis entendido Si no, ahora marcamos un gol que se note, sabe? Para que lo entiendan Por si tengo el juego muy alto Y si marcamos saltando desde su campo, nos metemos en propia, vale? Para compensar Pues ahí, Torres si puede darle Porque ha saltado desde nuestro campo Desde la pared de nuestro campo No sé si habéis fijado Pared naranja, vamos Pared naranja Perfecto Vale, ahora mejor Vale, he tabulado un momento Porque el volumen nos escuchaba super alto Vale, esperamos que nos la pasen, no? Literalmente tenemos que parar, si A ver, podemos ir siempre y cuando lo marquemos A ver, este reto, la verdad Muy sencillito, eh? Quizá deberíamos haber puesto Algo más Algo más de dificultad, la verdad Pero nos ha tocado un reto sencillo para empezar Porque yo voy, mi muñeco no, lo siguiente Para que os hagáis una idea, a las 12 de la noche aquí Llevo un torneo a 6 horas No he cenado Y digo, o grabamos ya Porque si no Torres no puede O quizá me muero aquí mismo, sabe? Así que bueno Reto sencillito para empezar, lo compro Si se hace muy aburrido os he leído por los comentarios Que si se hace tedioso, por así decirlo Lo voy a editar Pero Si es una parte interesante Lo voy a mantener la partida completa Creo que yo, en estos rangos Se va a hacer una partida un poco tediosa Y seguramente vais a tener más editada Pero a medida que vayamos subiendo el rango Van a ser más interesantes, más didácticas Y creo que se va a mantener la partida completa Así que desde luego os escucho y lo haré No puedo más, eh Torres? Increíble, increíble No somos como cierta compañía Que mata juegos Escuchamos a la gente Claro, echo prisa, eh? A ver si me la pasas No, eres un cerdo Me la paro, venga me has tocado los huevos Gracias ¿Cómo que gracias? Te vas a cagar Me ha puesto gracias el graciosillo, eh? Toma Te la popeo pa ti, bro Tengo cero, bro Espera un momento No puedo saltar de aquí A ver, espera Desde ahí sí Oye, oye Oye, me está dando tironcillos, eh? Espero que en el vídeo no se vea Tironcillo ¿Para mí? ¿Para mí? Hago prisión, ¿me ves? He cambiado hasta de cámara sin querer Me he puesto nervioso Buen disparo, buen disparo Gracias, no Buen pase, buen pase Claro que sí No, gracias, gracias, gracias Claro, es que somos... Buen disparo Gracias, buen pase, eh? ¿Has visto? Aquí hay que ser, vamos Educado Claro que sí Vale, la idea por cierto Que no he documentado La idea de los vídeos es que duren entre 20 a 30 minutos Nunca llegando a 30, ¿vale? Así que, bueno A lo que duren las partidas Más o menos intentaré pensar cuánto voy a editar Si tengo que cortar alguna Si son 4, son 4 Si son 5, son 5 Y por el culo te da inco, básicamente, ¿vale? Un saludito Oye, no meta gol, eh? Hombre, no Menos mal que ha empezado un reto facilito Necesitaba una toma de contacto ¡Me cago en todo ya! Con calma, ¿no? Una toma de contacto porque madre mía, tú Estoy al borde del desmayo Soy carne de infarto ahora mismo Voy a esperar Vale, también os recomiendo mucho una cosa Analizando las replays que he subido Lo he dicho mucho En plan, en 2x2 se tiene que jugar cerca del compañero Nunca dejando de espacio Es decir Si yo, por ejemplo, veo que va a atacar Y yo estoy rotando atrás Girarme y coger pequeños en vez de ir por el bus grande Eso sería el ejemplo de una situación Claro Por ejemplo, he ido por el bus grande Y que ahora me han perdido un portón O si veo que mi compañero O caso contrario Si veo que mi compañero Está yendo atrás del todo Pues yo soy inteligente Y no me tiro del tirón Aguanto poquito Hago así Un fake challenge Si veo que la gano, la gano Tal Un poquito Lo que viene siendo usar el IQ ¿No? Que escasa personal lo usan ¿No? Venga, hola Me están tirando vaconex Me están tirando vaconex No, 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 me están tirando vaconex Carísimo Ya tengo tu título Ya tengo título Ya tengo título Capturita de pérdida de paquetes Y seguimos jugando Gracias Kiki, do you love me? Me voy a cagar en ti Oye, 2017 ¿Tú crees que la canción de Drake Va de Kiki, do you love me? Salió en 2017 Sería mucha casualidad Bueno, no lo sé, la verdad Luego lo miro Quizá habrá una imagen en pantalla Pero un poco más tarde Si es en 2017 Veréis una imagen ahí Si no, no Claro No se irá coche Que bien, que bien A mi me están pegando unos picos tirones Que me estoy quedando muñeco, bro Tira para allá Este minutito Lo más seguro Como va a ser tedioso Porque no vamos a marcar más Pues esquipeado Vamos así, pum, editado Pum, me hemos vuelto Que termina el partido ya Así y tal Me espero Aufhexallen Bota abajo Y esperate que hay que enseñar Como subimos a Champion Pum, corte Y ahí lo tenemos Ascenso, espectacular Espectacular Comodito Comodito Que barbaridad Vamos a la siguiente A por la ruletilla Segunda ruleta También os digo Intentaremos no repetir retos Así que si sale otra vez el mismo Pues pondremos Le damos a la ruleta de nuevo ¿Vale? Tacata Como suena Como suena Como el casino Como el casino Doble reset A ver si lo cumplimos esta vez Porque yo no lo sabía A ver si lo cumplimos esta vez Que ya toca Que el otro challenge fue lamentable Porque mi doble reset Lo roce Fue lamentable Ojo Si son dos Super Sonic Dejen este pavo Cuidado Hay que meter margen El reto no es solo meter de doble reset El reto es Primero ganarle la partida Porque por algo rota Super Sonic sin perder Y este tío ya se va a meter de primeras No te imaginas A ver está bien He empezado como el culo Hay que meter Hay que meter uno de margen ¿El gol? No Oye el mill control da este Cuidado Cuidado El mill control da El mill control da El mill control da Ya te aviso El otro va mas muñeco La verdad Pero el mill no es malo Bueno pues toma Que barbaridad Que barbaridad Josuelu Muy bueno no? Que barbaridad Mew Vale a ver Viendo como juega Mew Habria que meter dos de margen No uno No No Ya esta Porque si no despues se nos va el tiempo Haciendo las cositas No Mira sigo y meto Ya esta Me esta metiendo unos lagazos Después de esta reinicio el juego Vale Adiós Mira Mew Mira Mew Pase rarete Pase rarete Pase rarete Si 80 Oye Mew Este pase rarete Super champion Bastante bueno eh Vamos que no se cree nadie No 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 Que no se cree nadie que es champion este team Oye te imaginas que es el coach de BDS Que se llama Mew Si te lo ha metido world champion No pues si no tendría lo del world champion Si no? A ver el otro se nota que es champion eh? Se denota ya El otro si Si te lo ha metido Te la llevas Te la llevas Me la llevo yo Me la llevo yo Me la llevo yo dicho Es free a free Mucho tiempo No que locura Te es free jeep a mi meтории hindu Hijo de la gran Qué buena persona eres Oye 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 Nos toca un smurf tío, no puede ser esto, no me da margen bro, nos toca un smurf bro, en champion, no no, otro de margen El reto es ganar repito, hay que tener dos de margen, el desafío de meter, donde reset es algo secundario que se tiene que intentar cumplir pero que si no, no pasa nada El de perder la partida si que pasa, ¿me entiendes? Claro si, no cabe duda, es el de que pasa ahí Así que mete otro por si acaso, hay que tener dos de margen siempre Me esta pegando unos tirones, espero que en el video se vea bien al menos, porque me voy a cagar de la puta Últimamente a tus servidores van un poco mas raros de lo normal La meta, la meta, la meta, la meta, me va mal, me va mal No, no, es mi PC, que me esta dando FPS, FPS me va mal Unos tirón de edad Vale, la pongo izquierda, ¿vale? Dale Este es el que sabes hacer el saque, mira tú Pues na No lo has dejado para nada la izquierda, de hecho Coño, es que el tío la ha bloqueado Es mi momento, es mi momento Es mi momento Ahora te toca a ti, eh Es un mierdón, RL Yo es que no entiendo por qué hacer el stale ahí, eh No, es que lo he hecho muy lejos, soy tonto, ¿sabes? Mira, mira, hace pinch, no Al detrás, hazlo tú Oye, oye He ido para intentar elevarla Pero no, no ha colado ¿Te la pasa? ¿Te la llevas? Está ahí, está ahí, la pared Cabe el ritmo, claro No te va, eh, no te va Te va, era broma, tío Me va, sí me va Ahora Ahora te toca a ti Me he cargado una encima Que lo pintado le ha pillado dos, ¿no? Nos vamos, bro La peino para atrás Toma Toma Shadow Ball Toma Shadow Ball Toma Shadow Ball Un momento Estoy llano Un momento Creo que está lloviendo Y tengo la ventana abierta, eh No me apetecería que se me mojara el PC Eh, eh, eh Sí, porque justo tengo la ventana al lado del PC Ahora lo miro Ahora lo miro Después de esta Tengo que reiniciar el juego, tal Hay que meter un doble reser primero Claro A ver, también os digo Nos hemos encontrado una Morph, ¿sabes? Titudo ya tengo Para que me entendáis, ¿no? Literalmente el titudo va a ser Nos encontramos una Morph en Champion Aparece, no aparece Entre asterix O sea, entre interrogantes ¿No gana? ¿Perdemos el reto? Ya está Es free, eh Bueno, los dos no tienen mucho nitro No tengo boost, bro A ver, aquí creo que lo tienen que intentar más eres tú Porque a mí me da una congelada Un FPS el robo Me van tras notas Es que me cago en tu vida, tío Vale, 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 vale Tu increíble Vale, espera, 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 espera Espera, 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 espera Vale, tengo trinta para hacer con dos de reset Toma, toma Toma Ahí está tuya, bro No tengo boost, me ha metido la gaza Una tragedia, todo Sí, es así oye porque cada vez que vas tu al meu tio a mi no me dejas ahora 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 si no te va 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 esta bien que gogazo vas a meter cabron si si no no porque me he quedado justo sin nitro 46 segundos oh goooool de petagudar que mierda en el red 1 2 goooool y lo celebramos a los 90 a mi defensa diré que lo están en un a ver nos ha tocado un embor si me ha embor si no llegaste a este tío hubiéramos metido ya creo yo porque es que si llega a tener dominu a ver ve a matarlo yo estoy campeando no me lo he cargado le he adelantado le pilla rebus tiene mucho tiempo ese tío se lo va a tragar si si vale tuya no no es caramelo bueno te vienen un poco no claro si un poco ojo doble reset claro un pancaque oye tío no hemos cumplido el reto un recordatorio el reto es ganar el otro es secundario no lo hemos cumplido lo intentamos si en el siguiente reto ya lo hemos cumplido vale siguiente ruleta torres ha propuesto que si no cumplimos el reto básicamente empezamos perdiendo el siguiente partido que se decide el número de goles por otra ruleta esto lo tenemos en cuenta a ver que os parece dejad los comentarios para el próximo video no para este ya sabéis por ahora nos mantenemos en el si cumplimos el otro reto del siguiente partido intentamos este también vale asi que vamos a darle le he dado va a ser un pinche si toca el mismo ostia espectacular espectacular que suceso vale vale uno de los otros quien claro esto se debe que son una ruletilla otra ruletilla otra ruletilla espera aquí tenemos otra ruleta a ver 50-50 no he hecho trampas ni nada a ver quien no salta madre no voy a saltar yo me va a tocar a mi no soy yo salto yo a petar vale vale te voy a desbindear la vale vale perfecto perfecto a ver torres enseña que te vas a bindear la acechita voy yo al kiko ve voy yo al kiko este tío gran champion eh la táctica es que tu vayas a petar y me dejes dos boosts de primera ya no tengo boosts y no me esta gustando vale no pasa nada tu tranquilo vale hay una fk eh sacamos petróleo de aqui no hombre no pero no os vayas tu tengo que ir yo porque si ahora le meto un pepo claro claro tengo que jugar mas inteligente es como si jugar uno para uno es verdad es verdad mira dos sin boosts no no he reiniciado el juego soy retrasado vale 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 bien 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 le da la x aqui y claro no me ha saltado menos mal no esta saltando vale 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 hay que jugar inteligente este es chungo en verdad eh deja la izquierda le meto un pepo en plan raso sal venga 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 ostias vale vale no no tuya tuya sin saltar pero quitate pero quitate vale vale me espero me espero aguanto estoy estoy ya vale vale tambien que haces campeando de la porteria si no puedes saltar pedazo tonto tranquilo que estoy en backboard bueno ya no estoy en backboard pero mojo a ver esto es un grand champion tambien te digo eh ese tiene titulo grand champion mira mira como dribbias sin saltar sin saltar que barbaridad Josebu yo no puedo pegarles vale 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 yo quiero yoically voy a petar oye tu eres tonto ojo un toque ahi vale vamos mac Piore oie tu estas tocando demasiado padones sin saltar y me estás tocando los cojones, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Mira eso! ¡Que lo coge! ¡Qué borbolina! ¡Qué borbolina! ¡Qué borbolina! ¡Qué borbolina sin saltar! ¡Hostias! ¿Qué te he dicho? ¿Sin saltarse jugar? ¿Pero y este godazo sin saltar? ¿Qué cojones? Te lo he dicho, te lo he dicho. Ahora mismo el vídeo de este video... Ahora mismo el vídeo de este video con BTB visita, no sé tú. ¡Hostias! ¡Cuidao, eh! ¡Haz click challenge! ¡No, no! ¡Mira esto! ¡No, se ha quedado FK! ¡Se ha quedado FK! ¡Bien, bien! ¡FK! 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 ¡Uy! ¡Mierda! Le he dado la X por la cara. Hay que ir. Está bien, está bien. ¿Me la llevo? Me la llevo. ¡Estamos bien! Mientras que no le he dado la flecha derecha... ¡Estamos bien! Claro que ahora has hecho bien este pin de arda, ¿eh? Porque es automático, ¿eh? Es automático, es automático. ¡Deja, deja! ¡Deja! ¡Vale, vale! ¡Mierda! ¡No! ¡Puedo saltar! ¡Le he dado la X encima! ¡Estoy retrasado! ¡Estoy retrasado! ¡No he esperado el bote! ¡Mierda, me ha metido! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? La falla, no. ¡Pégade, pégade, 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 pégade. ¡Ataca! ¡Pero! ¡Salvala! ¡No creo! ¡Hostias! Eh, bueno, había un percance. A ver, pero también te digo, ve a petar. ¿No puedes saltar, me a maldón? ¿Por qué le das? A ver, es que estaba el laur, tío. ¡Pégale, pégale! No se podía. Era imparable. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Vas hasta primero sin saltar. ¡Tú qué barbaridad, José! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Yo no tengo boost. ¡La pillo! ¡La pillo! Que tú vayas a... ¡Oh! ¡Qué me lo he hecho, tío! ¡Eres mejor sin saltar que saltando! ¡Oye, por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Oye, qué tiro, ¿no? ¡Tentalidad, calidad! ¡Vale, a ver! No voy a ir a por boost. Voy a aguantar en portería por si acaso, ¿vale? Es por eso. Llegamos boost. Se va a tirar. Tira, se tira. Por ejemplo, ahí, chavales. No podéis hacer ese challenge de mierda, ¿vale? Porque dejáis a vuestro compañero solo, estáis cayendo sin boost y tardáis la vida en volver, ¿vale? Así como con su escrito. No seáis crazy... ¿Cómo se llama? Crazy mode, ¿vale? No, crazy mode. No sabéis si va a llegar. ¿Ya te lo dice, no, el nombre? Sí, hombre, claro que llego. A no sé qué bot de... A eso yo me llego. O sea, tú me robas el boost y menos mal que yo tenía. Porque no pude podar y yo no tenía boost. Es bueno, es que es muy importante. Y para todo el mundo, ¿no? Pillar pads, tal. Claro, claro. Pero también tienes que tener en cuenta la posición de tu compañero. Si me ves ahí, que estoy cayendo, la idea es que te vayas a tomar por cudo. No cabe duda, no cabe duda. Una cosa no quita la otra. Es que te vayas a tomar por cudo y me dejas a mí, ¿no? ¡Ay, se la vete es propia! No es espectacular, ¿eh? Está siendo... Espero que esté grabando tu POF, porque... No, no, clarísimamente no, sí. Es catedrático esto, ¿eh? Esto sí que es digno de partida entera. Lo tengo, lo tengo. Esta partida, perdón. Vamos. Perfecta, es por clara. Pero ¿pa' qué me espero? ¿A que saltes? ¿Quieres ser tonto? Yo también. Toma. Un momento. Otra, otra. Un momento, fake. ¿La meto? ¿La meto? Como que vaya, ¿no? ¡Uf! ¡Godete, en verdad! No había nadie, no había portero, pero godete. No había nadie. Los flicks, eso me cuestan. Ese es el torres flicks, ¿no? El torres flicks. El torres flicks. Sí, es lateral el tuyo. Ya está, no. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Digno de aplauso esta partida, ¿eh? Puedo saltar, ¿no? ¿El qué? Sí, sí, sí. Has hecho así. Uy, una pernada. Bueno, bien, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, 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 rubetilla. Let's go. Vale, siguiente rubetilla. Hacemos una cosa, ¿vale? Sin saltar, si vuelve a tocar, el que no salta soy yo, ¿vale? Claro. Tres, dos, uno, le doy. Ay, cómo suena, cómo suena, cómo suena. Escuchémoslo. Tiqui, tiqui, tiqui. No, sin saltar otra vez, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno. Pero, ¿por qué sabe dos veces lo mismo? Bueno, pues nada, que no salta ahora soy yo. A desvindérmelo, venga. A desvindérmelo. Vale, no puedo saltar yo. Estoy cerca un momento para enseñarlo. Como veis, me lo he puesto en la L. No puedo saltar. Estoy dandole al click, ahora veréis. Voy a dar el click y no voy a saltar. Ah, no lo puedo, ya lo hay, Kiki. Vale, a ver. Aquí lo, no tengo porque soy el pumpkin king. Vale. No puedo saltar, recordatorio. No puedo saltar. Bueno, chico, hay que para dónde futbol sala. A ver, si son en M.U.R.F. también te digo. Bueno, pues ya está. Primero gol. Si son en M.U.R.F. a mí me la pela y me salto de frente, te lo digo. O sea, ya te lo digo ya. O sea, aquí el objetivo es no perder. ¿Vale? Así es como dato. No puedo esquipear. No puedo esquipear. Ah, no, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, no voy a dar tanta cátedra como tú. Mira, te la voy a dejar a la derecha y la voy a pegar Pepo. Vale. Allá voy. Allá vas. Se ha despegado, espera. No, no va a despegar ahora. Claro, no puedo saltar. No, 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 no. No. No llego, eh, no llego, no llego. No llego, no llego. No llego, no llego. No llego, no llego, no llego. Chilea. Allá, calla, calla. Aquí está. Claro, es que no puedo saltar. Claro, es que para moverse por el campo también. Por eso te gastas bastante gusto. No, para moverse, para moverse. Por eso te vas chupando tanto tú. Qué barbaridad. He estado mucho ahí, creo. Joder, en verdad. Es complicado, eh. Viendo el mapa, en verdad, el de pillar pads, el de no pillar pads, es posible, pero muy difícil, eh. Es complicado. Es muy difícil. Ese de ido y me ha gustado la idea. Estoy saltando y no me salta. Lo entiendo, pero es que es prácticamente imposible. O sea, lo vamos a estudiar, pero ese reto lo he leído bastante y lo veo muy complicado. Pero bueno, se puede intentar. Lo que quiero es meter gol, quita. Déjame meter gol, que te has metido dos. Hombre, ya, pero bueno. Vale. Tengo calidad, ¿sabes? Fake. Sí. Quita, 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 déjame ir a mí. Uf. Un momento. Voy yo. Lo mato, lo mato. No lo mato. Me voy. A por bus. Quítalo, wow, wow. Después del siguiente partido me voy a rayar, eh. No voy a saltar tampoco. Estoy yo rayándome ahora mismo para después saltar. Pero claro. Medio, 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 medio. Me empujo. ¡Kodazoo! ¡Qué tabular! ¡Vamooos! ¡Qué vida! Ahí te he metido potencia. Ah, voy a saque. Confía, quédate atrás. Esto, esto, confío. Confío, me voy a por el nitrito. Mira cómo confío. Ahí está. Vaya popeada. No me hagas eso. Vaya popeada. Lo mato, además. Y ve al 50 del tirón. Esto es mío, eh. Eso es tuyo. Es tuyo. ¡Oh! ¡No! Vale, me pica la nariz. Va. Derecha, derecha. Un momento. Vale, perfecto. Vale, un saludo. Me pica mucho la nariz, tío. Allá voy. Quita. Quita. Eso va a ser gol. Se va a comer 100%. Bueno, pues reventado. Estoy, Adon. Va, qué barbaridad. He marcado casi... Ahí casi marco un... No, han hecho forfait. ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Ya se han pirado? Bueno, partida rápida. Mejor. Mejor, la verdad. Qué suerte has tenido. Vamos, vamos. Y me voy a vender ahora mismo, tú. Como he dicho, si sale sin saltar... Repetimos. Igual que el doble reset, que también ha salido. Ya salí. Bueno, interesante. He puesto el no dominus, porque tú eres main dominus. Si no, pondría no octane y ya está, ¿vale? O sea que yo solo tengo el merc o el breakout. Así que... Ojo que pueden ser el musfe por el nombre. Bueno, como podéis comprobar, yo he elegido la merc. Y el torres, que es un trejar, había hecho algún tutorial y algún no sé qué mierdas había hecho. Bueno, y tiene el masamune. No tocas de los huevos. Pero bueno. No, a ver, el masamune es de una caja, ¿eh? De un drop que me tocó. O sea, te toca unas ruedas pintadas. Pero mira que inventario tienes. Si tienes mejor inventario que algún viewer, ya, tío. Entonces tienes una cuenta nueva, tú. Ruedas pintadas y el masamune. Joder, no lo cura. A ver, es que el merc tampoco es nada mal, ¿eh? Toma. No, el merc se mueve rico, la verdad. Tía, 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 tía. Aporta seguridad. Que podemos, al ser un reto así con el coche, lo que podemos hacer es intentar el doble reset de antes, ¿sabes? Menos malas. Menos malas, ¿eh? Menos malas, de hecho. Allá vamos, ¿no? Allá vamos a intentar, claro que sí. Allá vamos. Este es un reto sencillito también, a ver, hay que poner algunos fáciles y otros difíciles, ¿sabes? Hostias. Hostias. Bueno, hay que meter otro gol, chicos. La verdad, no te voy a engañar, me han metido un dagazo. Es que aún no he reiniciado el juego, soy cillipollas. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí, 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 es gol ya. Qué buena. ¿Otra? Claro. Claro. Eso es un reset, ¿eh? ¿No dos? Eh, lo sé. Que ha conste en acta, ¿eh? Que quizá alguno no puede aparecer. No, hay que ganar de dos goles. Soy retrasado, soy mal. Yo por si acaso voy a meter otro, ¿vale? Ah, la. No, 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 a ver, a ver. Ah, la. Compréndeme, me meten dagazos, vuelco de a Mer, que estoy triste. No me lo puedo creer. Claro. Oh, my God. Ah, pues nos echamos otra, otra ruleta. Toma por culo. ¿Untra ruletilla? Una, una más, una más. Última ruleta, ahora sí que sí. Hemos subido a Champion 2, por cierto, ya. Rerro. Ah, sabe, sin saltar otra vez, repetimos, ¿vale? Es un trepecilla, tío. Vale, musty aéreo, musty aéreo, musty aéreo, musty aéreo. Se pueden intentar las dos cosas, doble reset y musty aéreo, ya que no hemos cumplido anterior, ¿vale? Las dos. Intentar hacer el musty aéreo o el doble reset. El reto de este es el musty aéreo, pero ya que no hemos cumplido, también metemos el otro, ¿vale? Ya repito que si os ha parecido la idea de Torres, de si no cumplimos el reto, empezamos a perder por X goles, no una barbaridad, pero yo que sé. Vamos a poner como máximo 2, quizá, o 3, no sé, dependiendo del rango que estemos. Pues se puede estudiar. Yo repito que el objetivo, como he dicho, es llegar a Super Saiyan sin perder, y como veis aquí ya la gente controla. Estamos en Champion 2. ¿Otra? Voy yo, voy yo. Perfecto. Hay que meter margen, repito, ¿eh? Ya, ya, gol. No, 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 gol, que esto ya sabe embudar. Está muy verdad. Esto no es tan fácil, ya. Que chutas ya. A ver, lo que viene siendo good no tengo, ¿vale? Ah, bueno, claro. Claro, 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 claro. A mí de eso nadie me ha avisado. A ver, a ver, a ver. A ver, calma, acúndez, calma, acúndez. Voy a seguir. No me voy a tiltear por los lagazos porque otra vez se me ha olvidado reiniciar el co. Derecha, derecha. Toma, mete gol. Por favor. Bien, bueno, la idea es hacer un muster aéreo. Yo no quería, ¿eh? Hacemos un muster. Me ha obligado. No, no, el objetivo principal sabemos cuál es. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Tras tuyo. Te va, se da ganas. Está tras tuyo, estoy medio. Si me metes rápido y fuerte, puedo llegar. Esa es. Venga. Vale, a ver si puedo meter un god más de margen así, rapidón. No, no, intentamos hacer el challenge. No, no, que no. Que no, don't gode, bro. No voy a meter más seguro dos, tío, bro. Es que estamos ya a un rango que es complicado, que se nos puede liar si lo hacemos mal, ¿sabes? No, 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 cago. Es que ya, es que champion dos, ¿sabes? El próximo episodio creo que ya llegamos a grand champion. Oye, qué jodete, ¿no? No, el próximo episodio no creo, ¿eh? ¿El próximo episodio? A ver, depende. No, 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 no. No, en dos episodios sí, en dos sí. En dos episodios sí. Uh, grand champion sin perder también ya es una buena hazaña, ¿eh? Tal vez digo. Se va a tirar, ¿verdad? Se va a tirar, ¿verdad? En silencio, en silencio. Wow. ¡No! ¡Y da nuestro! ¡Mal, mal! Quería hacer a doble reset, ¿sabes? En plan, quería hacer reset. Sí, sí. Otro ahí, pero es que metí un pepo, pero ¿cómo se ha separado tanto? What the fuck, bro. El mustibadero. Joder, bro. Ya que va a gole. Primo, primo. Bueno, a ver, menos mal que metí uno antes, entonces. Estamos bien. Se puede seguir intentando. La regla de los dos godes, ¿eh? Siempre. La regla de los dos godes, ¿eh? Está bien, está bien. ¿Faking? Claro. Que el trudeado acabo de pegar, espectacular. Menos mal que llegas a otra. No, vaya piro. Tú, no, no, pero hay que ir a ese piro. No me lo esperaba. Estoy medio muerto, ¿vale? No, pero mira, no me lo esperaba ese piro. La regla de los dos godes, ¿eh? Hay que meter otro. Deja a la derecha, lo marco ya de una. ¿Vale? Este tío va a saque dentro, tío. Bueno, voy a la NASA, al próximo. Bueno, yo lo sé, pero es que si se me ponen. ¿Vale? ¿Tocada? ¡Ojo! Reset más musti, ¿eh? Qué jodazo, bro. Sí, sí. Increíble, increíble. Doble reset musti, ¿eh? Mira, mira. Reset, musti ahí. Doble reset, musti ahí. Claro, claro. Tío mío, qué vergüenza, ¿no? ¿Está bien? ¿Me la llevo para otro lado? Aparta, aparta. Déjame, pues hijo de la gran puta. Quita, quita, quita. Yo estoy flipando, tío. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ansia dos? ¿Ansia dos? ¿Ansia dos? ¿Ansia dos? ¿Que no me ha visto? Sí, sí. ¿Ansia dos? A ver. Uno. No, muy aceptable. Muy aceptable. Lamentable, ¿no? No, no, cojones. Un doble reset. Vamos a ver. Aquí el 90% de dos viewers de que están viendo este video no saben hacer eso. O sea. Seguro que saben. Pues se han metido en la cariña. Claro, claro. Es que son todos muy buenos. Se me había olvidado. Últimamente. Faking. Esa es. Faking otra vez. Esa es. La toco. Para que no vaya gold. A ti. Ahora. O no te toca a ti. Ahora no me toca a mí. A ver. A ver. A ver. ¿Oí? Oye. Oye. No. Sí. No. A ver. Hemos cumplido al menos el doble reset. Algo salgo. Vale. A ver. Para de. Es una puta mierda. Vale. Para despedir, chavales. Vamos a decir una cosa, ¿vale? Primero de todo. El reto, repito, es rodar tu Super Saiyan sin perder. El objetivo principal es no perder. ¿Vale? Como estáis viendo, estamos ya en Champion 2. División 2. La gente ya sabe hacer cosas. No es tan fácil todo. Como veis, estos no han parado de ir al balón. Han intentado robarnos ya. Es muy difícil de hacer ciertas cosas. Sí que es verdad que ahora mismo no estamos muy mecánicos. Pero, por favor, ponernos retos en los comentarios. Que no sean fumadas. De un comentario que ponía. Que se ponga de otro equipo y juega 3 para 1. Pero vamos a ver. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Por favor. O el solo meter gol de pinch. A ver. Que nos salgan algún pinch de vez en cuando. Puede pasar. Pero se tiene que dar el caso. Que tengamos espacio. Que los otros no se la paren. Que no sé qué. Estamos en un rango ya que la gente nos mala. ¿Vale? Entonces, dejadnos de cometer los retos. Como me habéis explicado. Que no sean fumadas. Estamos ya en Champion. O sea, en dos episodios ya vamos a estar en Grand Champion. Alguno lo vamos a mantener siempre. Quizá el doble reset es un reto que se podría mantener siempre. El sin saltar ya no va a estar más. Ya os aviso ya. ¿Vale? Porque ese ya en este rango es más difícil. Pero tener en cuenta eso. ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio. Gracias a Torres como siempre. Y dadle a like. Suscribiros. Que nada. Llegamos a 25.000 ya. Y suscribiros. Es importante. Porque si llegamos a 25.000 suscriptores. Torres abre canal de YouTube. ¿Sí? ¿Torres? No. Se ha intentado. Nos vemos. Chavales. Chau 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 chau. Chau chau. Chau chau chau.